Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calizados para ellas, lo mejor para vos. Avenida Roca 188, Campana. Nosotros vinimos con la unidad de rescate número 47, con tres personas a mi cargo. Rescatamos a una persona dentro del vehículo, que estaba atrapada, y un playero que sufrió golpes por dicho accidente. Bueno, se la inmovilizaron y se la llevó al hospital local. Tardamos en el momento de la llamada, tres minutos hasta el lugar del hecho, que bien estamos cerca del cuartel de bomberos, y la respuesta fue inmediata. La idea es hacerse estas prácticas, que son para nosotros muy beneficiosas, y todos los días nos sirve esto de capacitarnos con simulacros, y agradecemos a las personas que tuvieron la oportunidad de invitarnos nosotros, y nosotros a través de bomberos y la jefatura de bomberos agradecemos que nos tengan siempre en cuenta. Esta es una de las hipótesis principales, y más en el punto estratégico que estamos en la ciudad, que no puede llegar a ocurrir, nunca lo habíamos hecho, y la realidad es que estamos agradecidos a toda la gente que nos involucró en esto, de que tengan en cuenta a Bomberos Campana. Sobre todo Bomberos lo que hizo es dar la zona segura, tomando gasos en los distintos puntos de la estación de servicio, como la yacencia de la estación de servicio, la boca calle, las tapas de cloacas, porque alguno de estos productos se puede vivir por algún lugar, más allá que tuvo muy bien contenido por la gente de la estación de servicio, pero nosotros antes de habilitar la zona tenemos que liberarla en forma segura. Siempre es un aprendizaje, si bien los chicos hacen los cursos, pero hacerlo así en vivo o en directo es más espectacular, así que estamos muy contentos con el equipo de gente que tenemos, porque salió todo muy bien. Nos felicitaron y bueno, muy conforme con el equipo de gente que tenemos. Nosotros lo que hicimos fue activar nuestro rol de emergencia, que ya lo tenemos, venimos haciendo cursos, pero nosotros internos, primera vez que lo hacemos con bomberos, con un camión cisterna, pero bueno, vi que activamos el rol de emergencia bien. Nos pusieron humo, fuego, que no nos habían avisado, pero bueno, mucha cantidad de agua que tampoco la esperamos, que era combustible, derrame hacia la calle, adentro de la estación, y bueno, tuvimos que contener todo, los chicos no lo dudaron, salieron corriendo, así que salió todo bien. Si hubiese sido de verdad, no hubiese habido víctimas fatales, gracias al rol que tuvimos. Tenemos destinados quién tiene su papel, que no deja de ser importante desde arriba hasta abajo para que todo salga bien. Desde el que avisa, vaya, dirige, corte de energía, las chicas adentro tienen su rol, que es distinto al de la playa, pero lo hicieron muy bien también. La gente cooperó en el momento de que hubo que evacuar, así que yo estoy contenta. No nos abatatamos, no nos dio miedo, ya teníamos clara cuál era la situación que tenía que hacer cada uno. Si bien nos pusieron ciertas cosas que no estaban pactadas, supimos cómo hacerlas, porque en cursos anteriores lo hemos hecho, la evacuación fue perfecta, el vallado, todo, todos coordinamos bien.